Hola, ¿qué tal? Soy Mónica Franco y el día de hoy te traigo las mejores recomendaciones para controlar tu peso. Punto número uno, hay que consumir de los tres grupos de alimentos, frutas y verduras, cereales y alimentos de origen animal o vegetal que contengan proteína. Esto va a ser una conexión que nos va a nutrir y nos va a mantener con una buena cantidad de energía. Punto número dos, consume una buena cantidad de agua. Muchas veces confundimos hambre con sed. Es importante que antes de cada comida consumas un vaso de agua para que te hidrates y para que consumas en menor cantidad tus alimentos. Punto número tres, hay que marcar horarios de comida. Es importante que eduques a tu organismo y sepa cuándo va a recibir alimento para que se digiera y se metabolice de mejor forma. Punto número cuatro, haz ejercicio, actívate, muévete porque así se consume energía y acumulamos una menor cantidad de grasa. Y punto número cinco, consume levaci 20 minutos antes de cada comida. Prepara un vaso con una o dos cucharadas de levaci que te va a ayudar a dar saciedad, a estimular tu metabolismo y a que el cuerpo se mantenga muy bien nutrido. Aparte, pues nos va a elevar el sistema inmunológico, va a mejorar la calidad de nuestra piel y va a controlar nuestro peso. No olvides dejarnos tus comentarios y recibe un regalo especial. ¡Gracias!